Al decretarse nuevamente el semáforo rojo por los altos índices de COVID-19 en los municipios del sur de Quintana Roo, a partir de este lunes 13 de julio, se cerró nuevamente el acceso al municipio de José María Morelos. Solo podrán ingresar para permanecer los residentes de la demarcación, que lo acrediten con un documento oficial. Además, todo vehículo que ingresa al municipio es desinfectado, se toma la temperatura de los ocupantes y se coloque un sello en las puertas para que aquellos que están de paso continúen su viaje, medidas que el gobierno municipal decretó para evitar la propagación del COVID-19. Los filtros se mantienen en los dos accesos del municipio, sobre la carretera federal 184, donde se deberá presentar una identificación oficial que los acredite como residentes, de lo contrario, no podrán ingresar al municipio. El secretario de la comuna, Roger Camal Hernández, dijo que debido a que, en otras demarcaciones del sur, los casos de coronavirus han incrementado y la velocidad de contagios es exponencial, la alcaldesa Sofía Alcocer estableció a estas medidas y reiteró la recomendación de mantener sana distancia, utilizar cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia, pero preferentemente quedarse en casa.